Bueno, pues sorprendidos ante ese rumor de un posible hipotético video erótico barra pornográfico de Meghan Markle. ¿Qué sabemos de esto? Cuéntanos. Bueno, eso es lo que contó. Lo contó Kevin Blatt, que es el, digamos, el distribuidor de las películas porno de Paris Hilton y de Kim Kardashian. Él sacó los videos porno de ellas y él en una entrevista en la radio dijo que había, una señora la había llamado ofreciéndole un video porno de una chica que se iba a casar con un príncipe, que claro, era Meghan Markle. Y por lo que él dijo, el video, él cree que es ella porque lo ha visto y ha dicho que, bueno, es bastante explícito. No puedo entrar en detalles hasta ahora de la mañana. No podemos entrar en detalles porque estamos en horario protegido, pero por lo que nos has comentado es un video muy, muy explícito que sin duda pondría en riesgo la estabilidad, ¿no?, de la relación y de la institución. Es un escándalo. Sí, sería un escándalo dentro de la monarquía. De todas maneras, hay como un ataque constante contra Meghan Markle en este momento. De hecho, dicen, ha habido un reportaje que ha sacado la revista Tadler, que está muy cercana a la realeza, que hay una conspiración dentro del palacio contra ella. Y los trabajadores del palacio de Kensington la llaman Meghan, que quiere decir en español como yo lo consigo, como haciendo un símil con su nombre y ser una trepa. Ya. ¿Tú le das credibilidad a ese productor, independientemente de que sea verdad o mentira, lo de la existencia de este video, pero ese productor es una persona más o menos fiable? ¿Tiene crédito? Bueno, él decía que estaba convencido que era ella, sin embargo, había otra persona al lado que también lo había visto y que decía que él no creía que fuera ella. No lo sé, esas cosas, si te quieres dar importancia, lo dice. De todas maneras, sería completamente ilegal que este video saliera a la luz, porque además el FBI entraría de lleno porque no está firmado, no nadie tiene los derechos, o sea, que es completamente ilegal.